HCH felicita a los cumpleaños de este día. Hoy estamos doblemente de fiesta y es por eso que queremos saludar a nuestra querida compañera hasta la zona norte en San Pedro Sula. Felicidades a nuestra querida compañera Zully Calix. Que Dios te bendiga Zully, de parte de tu familia, de tus padres que te aman muchísimo, de todos tus compañeros de trabajo y de todos los televidentes, te deseamos que pases un feliz cumpleaños. Muchas bendiciones en tu día, que cumplas mil años más. También queremos saludar a nuestro querido compañero Eduardo Barahona, más conocido como Pachita. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y que cumplas mil años más de parte de todos tus compañeros de HCH. Feliz cumpleaños, Anton y Javier, que Dios te bendiga y guíe tus pasos. Los más sinceros deseos de sus padres, Javier Aguilar, Fanny Sierra y su hermana Brigitte. También queremos saludar de parte de sus hijos, Serapio, Mauricio, Laura y Alejandra. Además de su esposo, su madre, su hermano y toda su familia, a mi querida tía Elsie Montoya. Muchas bendiciones, tía Elsie, que Dios la bendiga, que le dé mil años más. Felicitaciones en su día y en especial le saludamos de parte de sus sobrinos que la aman muchísimo, Sebastián y Tiago. Felicidades en su cumpleaños. Saludamos a Sofía Arteaga, que la pases desde lo mejor hermosa princesa. En este día tan especial te saludamos con todo el corazón. Saludamos en este día tan especial a Hilda Marisa Flores Ramírez por estar cumpliendo sus ocho añitos. Hasta La Lima, en el Valle de Jamastrandanli, te deseamos lo mejor. Felicidades Diego Lorenzo por estar arribando un año más de vida de parte de toda tu familia, especialmente de tu mamá, te deseamos un feliz cumpleaños. Saludamos a Oscar Enamorado, de parte de Alessandra y Lesti, que Dios te dé un año más de vida, es para nosotros una alegría. Que disfrutes este día como nunca. Felicidades Chelita Bella, Dios te bendiga, que la pases súper bien al lado de toda tu familia. En este día tan especial queremos saludar de parte de su esposo, su hija, padres, hermanos, un feliz cumpleaños a Elizabeth García. Felicidades de Lizzy Vázquez, que cumples hoy tus 15 años. Hasta la Candelaria Concepción Copán, de parte de Susi Urbina, que sigues cumpliendo muchos años más. Felicitaciones. HCH felicita a los cumpleañeros de este día. HCH. 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 HCH.